Y seguimos acá en Chica al Día y por supuesto entramos a un momento muy esperado por todos ustedes y es que nuestra coach espiritual Amar Zahara ya está conectadísima, mi querida Amar Zahara, buenas tardes, feliz comienzo de semana, un corazón para ti, todo mi amor, toda mi buena energía, mi querida Amar Zahara. Mi vida, feliz semana, que Dios me los bendiga y me los cuide, que Dios nos bendiga a todos, iniciamos una semana potente, mi teacher Salani porque estamos de eclipse, ya sentimos la energía del eclipse, el eclipse se va a dar mañana, mi ángel, mañana, entre mañana y el miércoles según el uso horario donde esté, pero bueno, sí, hora de Caracas, hora de Venezuela, ser día de mañana y la verdad es que tenemos que cuidarnos mucho porque es muy eclipse, muy potente, muy contundente, que viene a transformarle la vida a muchas personas. Así es, dime. Pero no es casualidad, mi vida, que esos son los ejes nodales de Venezuela y entonces Venezuela entra ahora en una energía de total cambio y total transformación como nunca antes la habíamos visto. eso lo vamos a sentir a partir de enero del 2025, Venezuela comparte los ejes nodales que se van a empezar a dar para el 2025, Axis Pisces y Axis Virgo, ahora están Aries Libra, pero sentiremos el primer eclipse que va a contar una historia de seis meses, muy importante para nuestro país, nos va a reforzar, sí tenemos que pedir mucho a Dios por el tema de las aguas, viene el tema de mutaciones, tsunami, movimiento, inclusive pérdida de embarcaciones, así que tenemos que cuidarnos mucho, son buenas noticias, son grandes noticias para nuestro país. No, lo que acabas de decir es muy potente porque acabas de declarar según la astrología, según el posicionamiento de los planetas, una gran transformación, un cambio rotundo para Venezuela, pero obviamente todo el mundo también está atento, atentos mi querida a Marzara, a tu guía astrológica, así que tal si empezamos signo a signo. Ajá, bueno, esta semana para Aries que inicia con muy buen pie, te recomiendo Ariano, tu color claro, tus colores verdes claros, azules claros, para que actives todo lo que tiene que ver con el dinero, quiero que cuides mucho el tema familiar, vas a estar trabajando con este eclipse, todo el tema familiar, recuerden que esta guía espiritual, esta guía astrológica es para Aries, sol o ascendente. Me importa muchísimo que en este momento tú trabajes en renovar tus relaciones familiares, arreglar cosas que a lo mejor no se hicieron bien en algún momento, tu número de la suerte es el 1, para trabajar el perdón y para trabajar la buena energía, la buena vibra, caminos abiertos. Vamos a perdonar, pero no para volver con las personas que nos hicieron daño, simplemente para aliviar nuestro corazón de dolor y bueno, que Dios sea el que ejerza premio o castigo con quien de alguna forma te haya hecho daño. Importante que el eclipse, este es el mensaje para ti, cuida a tu familia, valora a la gente que verdaderamente te ama. Para Tauro, tienes una gran semana, mira que bella la carta de la estrella te acompaña y en esta guía espiritual yo te recuerdo que te rige Urano, cambios, transformaciones, uranazos, algo va a cambiar en tu hogar, algo va a cambiar en tu casa, muchos se están mudando del país o muchos se están mudando de casa o están restaurando el hogar. Te recuerdo, Tauro, que vestir de color verde, un verde bien brillante, te va a dar mucha apertura económica y también apertura de camino. Necesitas estar centrado y tranquilo, porque todo este tema de la semana de Eclipse te pide un nuevo proyecto donde te conectarás a lo económico y a distintos valores. Recuerda que el dinero compartido, el dinero que tenemos en conjunto con parejas o con socios, podría verse un poquito complicado con el tema de los Eclipse, así que vamos a aportarle a relaciones que sean ganar, ganar. Venus está contigo, Venus está en su casa y cuando Venus está en su casa podemos conseguir una renovación de nuestra economía y también de amores verdaderos. Bueno, para la energía preciosa del signo de Géminis, estamos en una semana donde vístete de azul porque San Miguel Arcángel te va a estar protegiendo, el número cinco, el número del cambio es el número de la suerte para ti. Géminis, quiero que abras los ojos, que te cuides la salud. Muchos estamos durmiendo muy mal, se debe a los Eclipse, recuerda que los Eclipse tienen que estar moviendo energía que afecta a nuestra glándula pineal y debemos tratar de descansar en lo posible. Trabaja en activar tu vocación, es lo que el Eclipse quiere pedirte en este momento. Trabaja tu vocación, trabaja todo lo que tiene que ver con lo que te apasiona, con lo que te gusta, así verás mi querido Géminiano que este Eclipse, que mañana usted no lo va a ver, sino que simplemente se va a conectar con la energía de transformación. Los tres próximos Eclipse de este axis serán en el signo de Eclipse. Así que es el principio del fin, un gran cierre para todos los que participamos de la energía de este Eclipse. Y de los que han sentido esta energía de Eclipse Eclipse, con mucha contundencia, por supuesto que es cáncer. Y cáncer tiene la carta del reinado, la corona y la bendición, pero el reinado del corazón, porque cáncer es el rey del corazón. Los cáncer son personas, así como Venezuela, que desde su amor más puro y más profundo, entregan todo lo que tienen. A veces no recibes todo lo que has dado, pero créeme que el universo quiere compensarte. Esta semana los colores blancos, morados y amarillos te traerán buena fortuna, buena suerte y mucha visión en el mundo entero. También quiero contarte que, mi querido cáncer, reciben este Eclipse por trígono. ¿Qué quiere decir? Que se tocan los tres puntos de agua en los planetas del cielo. Entonces tu emocionalidad está muy activa. Recuerda que la Virgen Santísima te está protegiendo y tu número será el número dos, el número de la luna, el número de la Virgen. No vamos a ver el Eclipse, no vamos a trabajar esa introspección. ¿Quién rige el Eclipse? Es Neptuno, está retrógrado. Ve hacia adentro. Recuerda, todo lo que ha entregado es amor, así como Venezuela, todo lo que ha entregado es amor. Y el reinado y la corona llegarán muy pronto. Así que nada de perder la fe, mi canceriano, amado, mi canceriano querido, que en este momento yo sé que están muy moviditos para el signo de Leo. Leo, ¿qué quieres tú? Así como estas aves, la libertad, la puerta abierta para que puedas volar. Eso es lo que te pide ahora Dios. Tu número de la suerte será el 7. Y este número está pidiéndote una espiritualidad exaltada, muy conectada a la fe. Nunca dejes de creer, vístete de amarillo, vístete de claro. El Eclipse te pide. Hay que renovar la economía, hay que aprovechar los proyectos. Muchos van a estar teniendo hijos, muchos van a estar cerrando relaciones matrimoniales o relaciones de sociedad. Deja que lo que tenga que irse se vaya. Agradecerlo, dale la libertad para que tú también te sientas libre. Signo de Leo. Otro de los protagonistas de este Eclipse son las personas del signo de Virgo. Los nacidos bajo el signo de Virgo tienen la carta del loco y esta carta en el tarot representa que hay que tener fe. A veces dar un salto al vacío también es necesario. Quiero que cuides tu salud, el número de Dios, el número 10, el número que te va a estar acompañando, el color verde para la salud, la sanación y la bendición en todo lo que tú necesitas. Recuerda, Virgo, acércate a aquellas personas que te nutren, que te recargan. Es momento de cortar con el pasado, signo de Virgo, sin miedo. Vamos que el futuro te tiene regalos maravillosos. No pierdas las oportunidades. Recuerda que debes hidratarte bien, debes descansar suficiente. No estamos durmiendo casi, pero a partir del miércoles podremos volver a recuperarnos energéticamente. Aléjate de los que te quieren arrancar las plumas diciendo que te aman, Virgo. Cuidado. Ay, mi querido Libra, mire qué carta tan preciosa. Venos contigo. Vesta, venos, Lilín. Todo en el cielo diciéndote que es tu gran momento. Vístate de blanco. Esta semana es para vestir de blanco, signo de Libra, para que tú atraigas esa oportunidad de dinero, esa oportunidad laboral o esa oportunidad pareja. Recuerda, para estar en pareja, ¿qué te pide el universo? Tu número 12 es el número de la suerte. ¿Para qué? Para que cortes y liberes cualquier tipo de traición en tu vida. Ese número de la suerte te dice, si las relaciones en tu vida no te hacen sentir ganador, no te hacen sentir el elegido, el rey o la reina de esa relación, es momento de retirarte. Recuerda que las relaciones de pareja, nuestras amistades y donde nos quedamos, tiene que ver con nuestra propia autoestima. Nos quedamos en una relación por amor, no por agradecimiento. Mucho cuidado, Libra. Y para otros que tienen que agradecer al universo es los Scorpio, que también sienten esta energía del eclipse muy fuerte. Tu color, esos colores duraznos, esos colores naranja también te va a estar ayudando mucho para la energía, para la suerte, para activarte, porque de repente estos eclipse te quitan energía. Nos sentimos muy cansados. El número 6, el número de la pasión, ¿qué es lo que te apasiona en la vida? ¿Qué es lo que tú sientes que cuando lo haces, lo harías hasta gratis? Bueno, por ahí está el dinero, signo de Scorpio, que están en un cambio tan contundente para el amor, para el trabajo, para la familia, que es lo nuevo que quieres. El universo te está diciendo que sí, sí lo puedes lograr, sí lo puedes hacer. Asociate con aquellas personas que tengan tu misma capacidad de trabajo. El eclipse solamente te va a mostrar en ese trígono de agua, que tus emociones son muy importantes, pero hay que trabajar lo que nos duele y eso está adentro guardadito y va a salir con el eclipse. Trabájalo y ve a triunfar para el signo de Sagitario, que también recibe la energía del eclipse con mucha contundencia. El color azul, por favor, Sagitario, a cuidarse la salud, a cuidarse de robos, de engaños, de mentiras. Gente que te quiere traicionar o quitar algo. Es importante que ese color azul esté contigo toda la semana. Tu número de la suerte será el nueve. ¿Por qué? Porque se cerrarán ciclos, porque la vida cambiará, porque necesitamos Sagitario que tengas consciente de tu poder. Es posible que viajes, es posible que cambies de casa, es posible que cambies de empleo. Si se te da la oportunidad de aprender algo nuevo, un oficio, hazlo, porque el 2025 te llenará de dinero a través de tu conocimiento. Capricornio, que en este momento el universo te está diciendo, pon límites. Aquellos abusadores, aquellas personas que abusan de tu cariño, de tu trabajo, de tu dinero, de tu esfuerzo, déjalas ir. Plutón, en el signo de Capricornio, está tumbando todos los líderes falsos. Así que esos líderes falsos en tu vida, que se caigan color amarillo, es para ti un color de suerte toda la semana. El número ocho, que es el número del dinero, el número del equilibrio. Estamos en momentos muy importantes para la humanidad. Necesitamos despejar la mente y despejar el camino. Haces estudios nuevos, aprendes cosas nuevas, estás con personas que te hacen crecer. Esta es la energía del eclipse para Capricornio. Y es una energía más de poco y maravillosa. Qué linda esta carta para el signo de Acuario. Estás como pez en el agua. Estamos a punto de conectar nuevamente con la era de Acuario. Mientras Plutón está en Capricornio, usted se me va a vestir o de amarillo o de verde, porque esos son los colores que te traen frescura, grandes bendiciones y te activan el dinero. Tu número de la suerte para esta semana será el siete. El número de la madre del mundo, el número de los siete mares, el número de los viajes, de la oportunidad del cielo, de bendecirte. Es una semana que te va a decir, suelta, avanza, se cierran ciclos. Las lunas llenas nos muestran un corte importante, pero esta luna eclipsada tiene la fuerza de tres lunas en una para cortar y liberar aquel proyecto de trabajo que no se te ha dado, aquella oportunidad que no has podido conseguir. En este momento se abren puertas. Tú tienes la creatividad, tú tienes el poder. ¿Qué pasa? Que no estás yendo por lo que quieres. Y mis consentidos, de verdad, que sí son mis consentidos, porque en este momento el signo de Pisces, tiene a Neptuno, padre de todos los mares, padre de los sentimientos, padre del mundo inconsciente, de los sueños, de la espiritualidad. Saturno, padre del karma, Cristo, karma, cementerio. Dios mío, qué cantidad de cosas tiene Pisces y una luna que se está eclipsando. Pisces, ¿qué te está diciendo el universo? Despierta, colócate color amarillo, agradecele a Dios el número que te acompaña en el cinco esta semana, porque estás cambiando, porque vienen cambios importantes a tu vida, porque has sido un guerrero espiritual. Tenemos a Marta en cáncer, que te dice, la guerra será espiritual, pero mantente con fe, mantente firme. No permitas que nadie esté obstaculizando tus deseos, tu corazón, tu positivismo. Estamos en grandes cambios y no es casualidad que toda esta energía la tenga nuestro país, Venezuela, a quien bendigo, a quien amo y a quien decreto en prosperidad, paz, unión y salud. Así que mis queridos piscianos y mis queridos venezolanos, estamos en momentos que parecen muy difíciles, pero son de gran celebración. Así que a celebrar esta semana. Mi querida Marzara, súper conectados, obviamente, con todas tus predicciones y tu línea astrológica o guía astrológica para esta semana, pero antes de hacer la pequeña pausa, dijiste al comienzo que realmente habría una gran transformación para Venezuela. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se podría ver esa transformación del país? Mira, mi Ángel, tú sabes que los eclipses se quedan aproximadamente 18 meses en los actes. Cada país y cada persona tiene esos actes, son puntos de evolución, puntos hacia adelante. En Venezuela empiezan a activarse fuertemente estos puntos a partir de 2025. Es nuestro primer... Me quedo ahí, me quedo ahí, mi querida Marzara. El cambio sería en el 2025. Hacemos una pequeña pausa y al regreso, hay tutu, que a Marzara viene con sus predicciones. Ya venimos.